Desconocidas, ignoradas, olvidadas, patriotas, heroínas de la independencia. Esta es una pequeña ventana abierta en la historia donde encontrar la dignidad y la fuerza inquebrantable de una lucha que aún continúa por la emancipación latinoamericana. Son pinceladas para extender la mirada sobre aquellas mujeres que, empujadas por el amor y la experiencia intolerable de la injusticia, desafiaron todas las convenciones y abrazaron la causa independentista. Es también un modesto homenaje a todas aquellas que las acompañaron, las apoyaron, le cuidaron los hijos con esa solidaridad propia de pueblo y de las cuales no hay registros historiográficos. Y es, sobre todo, nuestra forma de agradecer a todas aquellas que hoy siguen trabajando, con ternura, con paciencia, con amorosa entrega en todas las tareas de defensa de nuestra soberanía. Se comprometen en las causas solidarias en situaciones de emergencia, colaboran con la paz en el mundo y tesoneramente investigan y desarrollan todo nuestro potencial como nación. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción de la Universidad de la Defensa Nacional, denominada Patriotas, heroínas de la independencia. Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra. Hoy conocemos a Doña Petrona Simonino de Silva Nació en 1811 en San Nicolás de los Arroyos, falleció en 1887. Es conocida como la Samaritana de la Vuelta de Obligado. Nació Petrona Simonino en el seno de una familia acomodada del pueblo de San Nicolás de los Arroyos. Murió en 1887 a los 76 años. Cuando el jefe de las Fuerzas Federales, general Lucio Norberto Mancilla, designa al esposo de Simonino, Juan de Dios Silva, como capitán de milicias del arma de artillería, Petrona marchó junto a su marido a Obligado, dejando su hogar y sus hijos. Auxilió a los infantes, artilleros y milicianos que defendieron, con desnuedo sin par, la soberanía nacional. Sus tareas consistieron en ofrecerles, en medio de la polvareda infernal y el calor del fuego enemigo, agua fresca, primeros auxilios y la colocación de vendajes, comandando a un grupo de mujeres, entre ellas, Rudecinda Porcel, Carolina Núñez, Francisca Navarro, Faustina Pereira y María y Josefa Ruiz Moreno. Ella fue Doña Petrona Simonino de Silva.